Sin despidos y con aumento de empleos arranca el 2024 en el sector comercial de Torreón, aún con la disminución de ventas por la cuesta de enero y las modificaciones en la ley del trabajador. Así lo dio a conocer el presidente de la Canaco en Torreón, Mariano Serna. Aquí en Torreón estamos necesitando más empleos. Entonces en diciembre que se hace una contratación extraordinaria, pues la mayoría de los empleos ya no se perdieron, porque a final de cuentas ya los estábamos necesitando. Entonces no hay tanta bajada de trabajadores ahorita en enero. Algunos se han de tener, pero no es muy general y estamos demandando todavía más empleo. El 2023 fue un año de gran recuperación económica en el gremio, aumentando las utilidades y obteniendo un gran crecimiento. Por ello se ha logrado sostener los gastos de inicio del año y tener la capacidad de afrontar los nuevos retos en costos y gastos con el incremento del 20% del salario mínimo. Un nuevo reto en nuestros costos y gastos, que es el incremento del 20% del salario mínimo, porque aparte de que aumenta el salario mínimo, aumentan todas nuestras prestaciones de seguridad social, como es el seguro, infonavit y la fore. Entonces eso sí repercute directamente en nuestros costos y tenemos que ser muy cautos para ver cuánto es el monto que vamos a tener que repercutir en nuestro precio de venta final, porque también no podemos dejar de ser competitivos. O sea, va a generar un efecto inflacionario y si salimos muy caros la gente nos deja de comprar. Entonces tenemos que buscarle la mediación para que ese costo se absorba sin que se encarezcan mucho nuestros productos y eso es lo que nos está costando un poquito de trabajo en este momento. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv